y ya puede iniciar ingeniero muy bien buenas noches colegas buenas noches ingenieros y todos los profesionales del sector construcción en esta oportunidad hemos preparado la conferencia relacionado con la directiva número 009 guión 2020 guión o ccd que son los lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital esta directiva fue publicada en el diario oficial del peruano el primero de agosto de este año que es la resolución número 100 guión 2020 guión oce diagonal pre y establece que a todos los procesos de todos los contratos derivados de los procesos de selección a partir del 14 de agosto de este año van a tener que utilizar necesariamente obligatoriamente el cuaderno de obra digital entonces para hablarnos de este tema tenemos al ingeniero marco cruzado ya ustedes lo conocen el ingeniero marco cruzado tiene 25 años de experiencia profesional ha desempeñado diversos cargos en entidades importantes como proveedad nacional donde desempeñó el cargo de gerente de obras y gerente de supervisión de obras él es egresado de este de la universidad pedro ruiz gallo de lambayeque y entonces contamos con su colaboración con su desinteresada colaboración para poder difundir este tema eh antes de eso también quisiera eh trasladar el saludo de la junta directiva del capítulo de ingeniería civil del consejo departamental de lima también el saludo de todos los capítulos de ingeniería civil a nivel nacional así como eh también eh transmito el saludo de toda la junta directiva del consejo departamental de lima del colegio de ingenieros del perú eh antes de dar pase al ingeniero marco cruzado quisiera dar algunos alcances ya los colegas que eh o los participantes en general estudiantes profesionales colegas que quieran eh el certificado de participación el certificado de asistencia a esta conferencia eh pueden eh registrarse a través del chat o a través del facebook eh en los primeros eh quince minutos de acuerdo eh luego también eh en los últimos diez minutos de la conferencia la conferencia va a durar una hora y luego eh se va a añadir el tiempo de lo que es absolución de eh consultas y algunos comentarios que ustedes quisieran hacer ya entonces diez minutos antes también se le va a publicar un una página de una encuesta para que ustedes puedan dar la calificación eh respectiva entonces eh luego de la exposición viene la ronda de preguntas ustedes después de los quince eh primeros minutos pueden ir eh por medio del chat haciendo sus consultas para luego eh pueda absolver el ingeniero marco cruzado muy bien entonces ingeniero marco cruzado le doy pase y adelante con su conferencia muchas gracias por la colaboración con el colegio de ingenieros muy bien eh muchas gracias al colegio de ingenieros del perú consejo departamental de lima a nuestro capítulo de ingeniería civil eh nuevamente con ustedes para conversar sobre este tema tan importante que es el cuaderno de obra digital eh digital eh solamente para hacer una aclaración eh yo no estudié en la universidad nacional peor y gallo sino en la universidad nacional de cajamarca bien eh no sé si me permiten ahora voy a compartir eh eh mi presentación eh para poder dar inicio a esta conferencia bien eh como todos nosotros sabemos eh como antecedentes eh como antecedentes al cuaderno de obra digital ya el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento eh mediante una resolución ministerial eh sacó el eh sus procedimientos para poder usar el cuaderno de obra digital conocido como CODI asimismo también sabemos que normativamente eh eh la entidad de reconstrucción con cambios eh también eh como no se regula exactamente por la ley de contrataciones eh y su reglamento eh ellos tienen su propia normativa y en esa normativa en una modificación indicaba que tenían que usar el cuaderno de obra digital sin embargo ellos eh no han avanzado en eh en elaborar su aplicativo eh sin embargo ahora OCE eh ya nos ha sorprendido y eh ha normado este famoso cuaderno de obra digital eh que en primera instancia eh como una digamos un una evaluación que se ha hecho o no un comentario respecto al cuaderno de obra digital trae eh algunas novedades sin embargo entendemos que OCE en el futuro eh va a seguir implementando esta herramienta digital en el marco de la normativa eh general que tiene el Estado de irse a hacia un Perú digital ¿no? En ese sentido eh vamos a a conversar esta noche eh parece que hay alguna dificultad eh no sé si ya están viendo por favor si me ayudan si ya están viendo la 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 pantalla porque yo estoy eh y no 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 puedo continuar no sé si se ve la se ve la ya ya se ve la primera página de tu conferencia Marco cuando este quiero pasar a la segunda página este ah ahora sí bien eh en principio para entender el cuaderno de obra digital dado que esta se regula por la ley de el cuaderno de obra en general se regula por la ley de contrataciones y su reglamento eh para entender esto clásicamente como se entendía o como se definía o como se define el cuaderno de obra eh este es un documento que ya sabemos eh que cuando es eh en forma física tiene que estar debidamente foliado se abre a la fecha de entrega del terreno y en que el inspector supervisor y el residente anotan las ocurrencias órdenes consultas y las respuestas a la consulta sobre ello vamos a ver más adelante que el cuaderno de obra digital eh cumple fielmente con esta definición de cuaderno de obra que tiene el reglamento de la ley de contrataciones eh del estado en el capítulo o en la parte que corresponde a definiciones qué base legal eh tenemos para el cuaderno de obra eh digital tenemos la ley de contrataciones ¿no? que es la ley 3225 aprobada mediante el decreto supremo 082 del año 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas y su reglamento eh que fue aprobado mediante el decreto supremo 3344 2008 eh también del Ministerio de Economía y Finanzas y todas sus modificaciones que ha ha tenido a a la fecha eh el cuaderno de obra digital no es que sea este una novedad eh eh hoy día y que OCE esté diga de la de alguna manera este dándonos una nueva herramienta importante para la gestión de los proyectos sino que esta ya estaba prevista eh en en las disposiciones complementarias finales eh del reglamento de la ley de contrataciones y es por eso que su décimo tercera dice que OCE mediante directiva va a desarrollar progresivamente dos instrumentos o tres instrumentos digamos que tenía que desarrollar OCE ¿no? eh el expediente de contratación digital el cuaderno de obra digital y para su funcionamiento de estas dos herramientas perdón de estos dos conceptos eh tenía que desarrollar las herramientas informáticas que permitan su operatividad ¿cierto? entonces en función de ello es que vamos a ver en principio qué cosa es un expediente de contratación eh desde el punto de vista de la ley de contrataciones y su reglamento ¿no? eh es el órgano encargado de las contrataciones lo dice eh la ley de contrataciones y su reglamento lleva un expediente del proceso de contratación en el que se ordena archiva y preserva la información que respalda las actualizaciones realizadas desde la formulación del requerimiento de la usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato incluida todas las incidencias de recursos de apelación por ejemplo y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual según corresponde esto eh traduciéndolo a eje para para el tema de obras ¿no? porque la ley de contrataciones y su reglamento da este concepto para todo tipo de de contrataciones pero para el caso de obras eh empieza el el o sea se inicia el expediente de contratación eh con la solicitud de la necesidad de la ejecución de una obra por ejemplo por parte del área usuaria y todo el proceso de selección toda la ejecución contractual hasta la liquidación de obra ¿no? entonces todo ello es el expediente de contratación y donde OCE tiene que elaborar una herramienta eh para poder eh tenerlo esto en forma digital a la fecha eh OCE solamente ha desarrollado la parte eh de el de la del cuaderno de obra que es parte obviamente del expediente de contratación y también eh ha desarrollado el expediente técnico eh para incluirlo en 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 su base de datos con la cual tendríamos ya una parte del expediente de contratación que esperemos que en el futuro eh podamos eh podamos ya contar con todas estas herramientas que por mandato tiene que eh desarrollar OCE ¿no? Eh de acuerdo a esta directiva 009 ¿no? que son los lineamientos para el uso de cuadernos de obra digital que se aprobó como decía Elías Tapia con la resolución número 100 de este año de OCE de 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 presidencia nos indica que la finalidad de la de de la utilización del cuaderno de obra digital es establecer disposiciones para que se implemente y se use una herramienta informática que permita optimizar el registro de la información relevante de la ejecución de obra de manera ágil, oportuna y transparente. Mire, es importante, ágil, oportuna y transparente, así como el acceso a dicha información durante y después de culminada la ejecución de la obra, cautelando la inalterabilidad de su registro, ¿no? Vamos a ver eh más adelante que el cuaderno de obra digital no solamente va a tener acceso digamos el área usuaria, la entidad que es el propietario de la obra, el supervisor o inspector según corresponde, el ingeniero residente, sino que van a haber otros usuarios muy importantes que van a tener también acceso al cuaderno de obra digital, ¿no? Aclarando, como lo vamos a ver, que los únicos, y de acuerdo a lo que establece la ley de contratación en su reglamento, que los únicos que pueden anotar en este cuaderno de obra a obra digital es el residente, el supervisor o el inspector, estos dos últimos, no pueden estar los dos a la vez, cualquiera de ellos, y el residente son los que pueden anotar en el cuaderno de obra. ¿No? ¿Cuál es el objeto de esta directiva? Es desarrollar los lineamientos para la implementación y uso de nuestro cuaderno de obra digital de conformidad como lo habíamos puesto en la decimotercera disposición complementaria final donde OCE tenía como obligación desarrollar estas herramientas que ya lo hemos conversado en la mina anterior. ¿Cuál es el alcance de esta directiva? La presenta directiva es aplicable a las entidades públicas comprendidas en el artículo 3 del texto único ordenado de la ley de contrataciones. Todas las entidades públicas, empresas públicas que se regulan por la ley de contrataciones en su reglamento, y que ejecuten obviamente obras públicas conforme a la normativa de contrataciones del Estado. O sea, quiere decir que en primera instancia o en primera línea los que están obligados a utilizar este cuaderno de obra digital son todas las entidades del Estado cuyas obras se convocan bajo el marco de la norma de la ley de contrataciones y su reglamento. También, aparte de la entidad, la entidad obviamente contrata a un ejecutor y a un supervisor de obra quienes son los que van a anotar en el cuaderno de obra, bueno, las entidades que realizan labores de control es importante. ¿Quiénes realizan labores de control en el Estado? En general, es la Contraloría General de la República, quienes también van a tener acceso al cuaderno de obra digital, ¿no? Y las OSIS de las entidades públicas también van a tener acceso a este cuaderno de obra digital, la fiscalización, supervisión y seguimiento de los procesos de contratación que tengan a su cargo. Y lo que es más importante en el alcance que nos da esta directiva es que también este cuaderno de obra digital resulta aplicable a otros regímenes legales de contratación siempre que las normas que lo regulan, así lo dispongan, ¿no? La entidad más cercana a la que tiene la obligación ahora de utilizar el cuaderno de obra digital y que no se regula por la ley de contrataciones del Estado es la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ¿no? Entonces, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que todavía no ha desarrollado un aplicativo de cuaderno de obra digital podría utilizar esta plataforma de OSIS para dar cumplimiento justamente a la utilización del cuaderno de obra digital de acuerdo a sus propias normas y que vuelvo a insistir, no son la ley de contrataciones y su reglamento. Ahora debemos saber quién administra el cuaderno de obra digital, ¿cierto? Quién está a cargo de administrar este sistema o este aplicativo o esta herramienta digital es OSCE. OSCE es la entidad encargada de administrar este cuaderno de... la base de datos de los cuadernos de obra digital de todas las obras públicas en general y que este cuaderno de obra va a sustituir al cuaderno de obra físico de las características y formalidades establecidas en el artículo 191. Vamos a ver también más adelante que hay, digamos, una excepción en caso no haya las condiciones tecnológicas suficientes para poder utilizar el cuaderno de obra digital se podrá usar el cuaderno de obra físico, pero vamos a ver que el procedimiento luego la responsabilidad de la supervisión, por ejemplo, de escanear las anotaciones del cuaderno de obra físico y poder ingresarlo ya a este sistema digital, ¿no? De cuaderno de obra digital. Y como el artículo anterior nos decía que está de acuerdo al alineamiento del artículo 191 del reglamento de la ley de contratación del Estado, ¿qué nos dice este artículo 191 del reglamento de la ley de contratación del Estado? Muy rápidamente, nos dice que en la fecha de entrega de terreno el contratista entrega y abre el cuaderno de obra. Entonces, esto se va a hacer también, se entiende de forma digital. Este cuaderno de obra, según el artículo 191, tiene que ser legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector supervisor, según corresponda y por el residente. Esto ya no va a poder ser posible en un cuaderno de obra digital. En los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la entidad en las que pueda autorizarse la firma del cuaderno de obra de otro profesional el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable. Entonces, este artículo 191 nos dice que en forma excepcional puede hacer anotaciones en el cuaderno de obra otro profesional que no sea el residente, pero previa a la autorización de la entidad. En este caso, el cuaderno de obra digital, esta directiva, ha desarrollado muy bien este tema, que es importante. Y lo que sí sería necesario que se regule, no en el cuaderno de obra digital, sino en la ley de contrataciones y su reglamento como un aporte, es que el que reemplaza al residente no debería ser en forma excepcional, porque sabemos que los profesionales, de acuerdo a sus contratos y a las normas que regulan el trabajo, no pueden estar muchos días en obra. Entonces, cada cierta cantidad de días tienen que ir a ver a su familia y como consecuencia debería quedar un encargado en obra. Y en este caso, toca que las entidades así lo están poniendo en las bases y como consecuencia deberían regular este aspecto ya en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, porque si no, todos los meses posiblemente tendrían que solicitar una autorización excepcional con la cual se perdería este criterio de excepcional. Bien, el cuaderno de obra consta de una original y tres copias. Eso ya no va a ser así, porque va a estar a disposición de todas las áreas, como lo vamos a ver más adelante. El cuaderno de obra está en custodia del residente, estando imposibilitado de impedir su acceso. Eso ya no va a haber esta situación, porque el cuaderno de obra digital siempre está a disposición de todas las partes, como lo vamos a ver más adelante. Existen penalidades, porque el contratista impide, si este impide el acceso al cuaderno de obra, esto también ya no va a ser un dolor de cabeza para los contratistas y los supervisores. Y concluida la ejecución y recibida la obra, el original del cuaderno de obra debería quedar en poder de la entidad. Todo esto, este artículo 191, básicamente estaba diseñado para el cuaderno de obras físicos. Entonces, ahora con esta nueva dinámica, nos parece mucho más práctico y mucho más eficiente el cuaderno de obra digital. ¿Y cómo vamos a acceder y cómo vamos a registrarnos en el cuaderno de obra digital? El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se va a realizar a través de internet, ingresando a ese link que está ahí, www.pe.oce. En ese sentido, las entidades y los contratistas, ejecutores de obras y supervisores, tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada sin prejuicio de lo previsto en el número 9.3, que la vamos a ver más adelante de esta directiva. ¿Cierto? Entonces, es responsabilidad del contratista y del supervisor contar con las herramientas. Esperemos que este aplicativo pueda ser utilizado tanto en PCs, en tablets, en celulares, para que pueda ser más maniobrable y pueda ser utilizable en cualquier sitio donde estén ubicados o ubicada la obra y los profesionales. Y ahí está el link ya completo. Y les va a salir esa pantalla, ¿no? Intentado ubicar un demo que nos pueda dar una idea de cómo funciona este sistema que nos está entregando OCE para la utilización de cuaderno de obra digital. Sin embargo, no he encontrado este demo. Sería bueno que OCE pueda colgar en su sistema un demo del aplicativo de cuaderno de obra digital con el propósito de que todos los profesionales ligados a la construcción, todos los ingenieros residentes y supervisores o inspectores, las entidades públicas, etcétera, puedan ir familiarizándose adecuadamente con este sistema. Sin embargo, hay que reconocer que OCE ha desarrollado dos manuales para el uso del cuaderno de obra digital. Uno es el manual para acceder como administrador y usuario del cuaderno de obra digital, básicamente la entidad. Y otro manual que es para acceder como residente, supervisor o inspector de obra. Entonces, no he desarrollado estos manuales en esta presentación porque si no necesitaríamos mucho más tiempo para poder presentar esta conferencia. Sin embargo, ustedes lo pueden ubicar en internet tranquilamente y pueden ver ahí cómo ingresar, cómo crear usuarios en el caso del administrador de usuarios, el ingeniero residente, supervisor o inspector, cómo completar el procedimiento para poder ingresar a este sistema, así como registrar las anotaciones del cuaderno de obra, etcétera, etcétera. Entonces, sí nos ha dado ya estos manuales OCE, pero insisto que sería bueno que para poder operativizar estos manuales y para poder entender mejor y estar preparados ya para la utilización de esta herramienta, sería bueno que OCE vuelve un demo, como así lo hizo, por ejemplo, el Ministerio de Divina de Construcción y Saneamiento en su oportunidad. Ya sabemos que los que anotan el cuaderno de obra, o lo que así está establecido en el reglamento de la ley de contratación del Estado, es el inspector de obra, el supervisor de obra y residente. Estos dos primeros, puede ser uno u otro, no pueden estar los dos, insistimos siempre en eso. Estos profesionales están obligados a registrar en el cuaderno de obra, digital ahora, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la ley y el reglamento, así como lo dispuesto en la presente directiva. Esto quiere decir que acá no vamos a crear más anotaciones o menos obligaciones, o más obligaciones con respecto a la utilización del cuaderno de obra en general. O sea, vamos a seguir utilizando la misma normativa que regula el cuaderno de obra, sin embargo, que ahora lo vamos a hacer en forma digital. ¿Cómo habilitamos? ¿Quién habilita el cuaderno de obra digital? Es la entidad, obvio, perdón, no es OCE el que habilita, OCE habilita el sistema, pero ¿quién está a cargo de ello? Es la entidad quien habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecución de obra registrado y publicado en el CEASE. Esto es muy importante, porque el CEASE lo conocemos siempre porque lleva a cabo todas las actuaciones de un proceso de selección, de una licitación, por ejemplo, para una obra pública. Entonces, la entidad es usuario natural del CEASE. Como consecuencia, va a incluir un paso más, que es, se entiende, que luego de que adjudica la obra y esta queda consentida, creará, habilitará un cuaderno de obra digital para cada obra, ¿no es cierto? En caso de contratos derivados de procedimientos de selección, según relación de ítems y por paquete, se habilita un cuaderno de obra digital por cada contrato de ejecución de obra, ¿no? Esto es, este último, este segundo punto es importante, porque sabemos que siempre tiene que haber obligatoriamente un residente y un supervisor o inspector en cada obra, y esto es a tiempo a dedicación exclusiva. No puede haber un residente en dos obras, ¿no? Entonces, la excepción es que cuando estas obras, por ejemplo, se convocan por paquete, ahí sí puede un residente estar en más de una obra, ¿no? Entonces, en este caso, el residente en los registros que va a tener de residentes, este sistema va a aparecer el ingeniero en más de una obra, pero solo cuando se trate en obras por paquete, ¿no? Así como habilitamos un cuaderno de obra, también se puede deshabilitar el cuaderno de obra digital. Y sabemos que si la obra culpina, ya ha sido recepcionada la obra, ¿no es cierto? Y registrado el último asiento, que es el asiento de cierre, que lo hace el supervisor, el cuaderno de obra digital se deshabilita en forma automática la función del registro en el cuaderno de obra digital. Entonces, quiere decir ya que el residente, su personal o inspector, una vez recepcionada la obra y hecho el último registro de cierre, ya no, el cuaderno de obra digital se cierra automáticamente, ya no pueden seguir anotando en el cuaderno de obra, ¿no? Porque justamente la ley de contrataciones y su reglamento así lo establece, ¿no? Sea en físico o sea ahora en digital. Eso es en forma normal, ¿cierto? Cuando la obra se ha terminado sin ningún problema. Pero también se deshabilita esto cuando, por ejemplo, se resuelve un contrato una vez que haya culminado la constatación física. Sabemos que cuando se resuelve un contrato, ¿no? De mutuo acuerdo o porque alguna de las partes lo ha resuelto, quiere decir que la entidad o el contratista lo ha resuelto, hay una actividad que se tiene que hacer posterior a la resolución del contrato que es la constatación física de la obra justamente para verificar en qué estado está quedando la obra dado que no se ha culminado, ¿no es cierto? Entonces, siendo el último acto la constatación física, entonces es ahí en ese momento cuando una obra ha sido resuelta que se cierra o se deshabilita, perdón, el cuaderno de obra digital. O también cuando por alguna razón que está establecida en la norma, en el reglamento, en la ley de contrataciones, cuando se declare la nulidad del contrato. Si nuestro cuaderno está habilitado, ¿qué nos permite? ¿Qué permite la habilitación del cuaderno de obra digital que decíamos que lo hace la entidad a través del SEASA? ¿Cierto? La creación y desactivación de usuarios. Los usuarios naturales del cuaderno de obra digital es el inspector o supervisor, cualquiera de ellos, y el residente de obra. Ellos son los usuarios que van a anotar en el cuaderno de obra, que son los que van a hacer la historia de la obra a través del cuaderno. ¿Cierto? Entonces, ellos, por eso decía que son los usuarios naturales, y también va a haber otro usuario de la entidad que se va a encargar, que se encarga del monitoreo de la obra. ¿Qué nos permite? ¿Qué más nos permite? El registro de anotaciones en el cuaderno de obra, por los usuarios, el acceso a la información del cuaderno de obra digital de los usuarios autorizados. Y vamos a ver que es importante cuántos usuarios tiene ahora el cuaderno de obra digital. Insisto que hay dos tipos de usuarios, digamos. Podríamos llamarlo los usuarios activos, que es el residente, el inspector o supervisor, y otros usuarios, que puede ser la entidad, como vamos a ver, que es la Contraloría, el Celas Osi, etcétera, que también van a tener acceso al cuaderno de obra, pero no van a poder, obviamente, anotar. Entonces, ¿quién administra? El administrador de usuarios del cuaderno de obra digital, quien ha creado el cuaderno de obra digital por parte de la entidad, ¿no es cierto? Entonces, es el funcionario o servidor designado por la entidad, quien cuenta con los siguientes privilegios. Y vamos a ver qué hace este administrador de usuarios del cuaderno de obra digital. ¿Cuáles son sus funciones? El primero, su función es habilitar y deshabilitar el cuaderno de obra digital. Ya sabemos cuándo se habilita, cuándo se inicia la obra, y cuándo se deshabilita en general, cuando se termina la obra, cuando se resuelve, cuando se declara la anulidad de un contrato, etcétera. Entonces, este administrador de usuarios tiene la función de habilitar y deshabilitar el cuaderno de obra digital, así como demás acciones realizadas a la gestión de esta herramienta, ¿no? Tiene como función también crear a los usuarios del cuaderno de obra digital, que decíamos que es el residente, el inspector o supervisor de obra, el usuario del monitoreo de obra, y la creación del usuario, la creación del usuario permite la activación del mismo, y luego, ¿cómo continuar? Por ejemplo, el ingeniero residente y supervisor, ¿cómo registrarse? Le van a mandar una clave, y para eso ya ha hecho los manuales, que lo veíamos en las líneas anteriores, OCE ha hecho los manuales, ¿no? Puede también desvincular a los usuarios registrados en el cuaderno de obra digital, la desvinculación permite la desactivación, o sea, puedo desvincular, por ejemplo, a un usuario residente cuando se cambia al ingeniero residente, ¿no? O cuando el residente de forma excepcional tiene que ausentarse en la obra y deja, por ejemplo, a un profesional encargado de que anote en el cuaderno de obra, entonces tiene que activar al nuevo profesional que va a registrar y que tiene que desactivar en forma definitiva o permanente o no a este profesional, por ejemplo, que está encargado de registrar en el cuaderno. Y ahí vemos ahora a otro usuario, ¿no? Que es el residente de obra. Ya sabemos que tiene que ser un profesional colegiado, tiene que estar habilitado con nuestro Colegio de Ingenieros del Perú, especializado, designado por el contratista para ejercer la función de residente y tiene los siguientes privilegios con respecto a el cuaderno de obra digital. Puede registrar asientos en el cuaderno de obra digital de acuerdo a las autorizaciones otorgadas a su perfil, ¿no? Entonces, él sí puede registrar en el cuaderno de obra digital, no porque lo diga el cuaderno de obra, no porque lo diga la directiva, sino porque sí está previsto en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Puede acceder a la información registrada en el cuaderno de obra digital de acuerdo a las autorizaciones otorgadas a su perfil. El inspector de obra también tiene las mismas consideraciones que es un profesional, en este caso, inspectores, funcionarios o servidores de entidad especialmente designado para ejercer la función de inspector de obra y tiene también los siguientes privilegios, registrar asientos en el cuaderno de obra digital, acceder a la información registrada en el cuaderno de obra, registrar las imágenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra físico en los casos que se haya autorizado su uso. Decíamos que en casos excepcionales se podría utilizar el cuaderno de obra físico, en cuyo caso es obligación del inspector registrar las imágenes debidamente escaneadas del cuaderno de obra físico en el sistema del cuaderno de obra digital. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Cuando tenemos un cuaderno de obra, una obra que está desarrollándose con un cuaderno de obra físico, no es que no tenga el cuaderno de obra digital, va a tener el cuaderno de obra digital, pero solamente a través de imágenes debidamente escaneadas de este cuaderno físico. así como el inspector, el supervisor tiene las mismas funciones que el inspector. La diferencia es que el inspector es un funcionario o un servidor público y el supervisor de obra sabemos que puede ser una persona natural o jurídica contratada bajo las consideraciones de la ley de contrataciones y su reglamento. Vamos a tener también un usuario de monitoreo de obra, es el funcionario o servidor que la entidad asigna para realizar las labores de monitoreo y seguimiento de esta obra. Que normalmente puede ser el coordinador de obra, el administrador de contrato, el profesional o funcionario encargado de hacer el seguimiento a la obra. En general, podríamos decir a quien designe el área usuaria. Vamos a tener un funcionario o usuario de control, fiscalización y seguimiento. Esto quiere decir que los funcionarios usuarios de la CGR, de la Contraloría General de la República, del Congreso de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas y de otras entidades del Estado facultadas a realizar las funciones de control, fiscalización, seguimiento e investigación. ¿Cierto? Entonces, van a tener también estos funcionarios públicos acceso al cuaderno de obra digital. Importante, ¿no? Importante, por ejemplo, para la Contraloría General de la República para hacer su control concurrente, por ejemplo, ¿no? que esa es una actividad desde mi punto de vista importante, dada que esta actividad, esta acción de control lo realiza durante la ejecución de la obra. En ese momento sí podemos corregir, si es que así lo amerita en cuanto la CGR, las OSI, por ejemplo, puedan hacerlo. Pero ya cuando, por ejemplo, la obra está culminada, ya es más dificultoso el problema, ¿no? sobre todo para los funcionarios de las entidades. También las OSIs de las entidades van a tener acceso a estos cuadernos de obra y puedan utilizarlo para sus acciones de control correspondientes. También hay usuarios de OCE, que son los funcionarios de OCE quienes van a realizar la función de supervisión de las contrataciones y demás funciones previstas en la ley y en esta propiedad directa. Ya decíamos que es la entidad encargada de gestionar, ¿no es cierto? La creación del cuaderno de obra digital. Entonces, ellos, las entidades gestionan, los certificados se hacen ¿de quiénes? Del administrador del usuario del cuaderno de obra digital, del funcionario, usuario de control de fiscalización y seguimiento, de todos los usuarios que veíamos anteriormente, ¿no? Se utiliza el procedimiento establecido en la directiva número 3 que salió hace poco de este año. Esta directiva indica las disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado se hace. ¿Qué hace nuestro administrador de usuarios ahora? Bajamos al siguiente nivel. Este administrador de usuarios de nuestra entidad crea los siguientes usuarios, ¿no? Crea usuarios del residente de obra, el usuario de inspector de obra, el supervisor de obra y el usuario de monitoreo de obra, ¿no? Esa es su función del administrador de usuario del cuaderno de obra digital una entidad. Pero para crearlos estos usuarios tienen que hacer ese administrador algunos controles, algunas verificaciones que está prevista en esta directiva, ¿no? La directiva nos indica que los perfiles de usuarios antes señalados que están ahí vistos se asignan a los responsables de dicha función en cada contrato de ejecución de obra. Según su designación para dicho efecto este señor, el funcionario administrador de usuarios debe verificar la documentación sustentatoria correspondiente, ¿no? De estos profesionales, ¿no? De estos usuarios. para crear los perfiles de los usuarios de inspector de obra, supervisor de obra, residente de obra, debe verificar adicionalmente que dichos usuarios no cuenten con la condición de activo en cuadernos de obra digitales en otras obras de la entidad o de otras entidades públicas contratantes. Esto quiere decir o podemos deducir porque no hemos visto todavía el sistema que en realidad va a haber un registro de profesionales que en el sistema va a haber digamos una manera de poner el nombre o el DNI del supervisor o del inspector o del residente y va a poder permitir verificar si es que este ingeniero residente, inspector o supervisor ya están trabajando en otras obras en cuyo caso no podrá crearlo el usuario y podrá seguir los procedimientos establecidos en la ley de contrataciones y su reglamento. ¿Qué más hace el administrador de usuarios? Crea el perfil de usuario del supervisor de obras, asocia el contrato de consultoría de obra registrado y publicado donde se hace. Importante que ahora continúa ya el procedimiento en el que se hace. Queda prohibido la asignación simultánea de perfil de usuario de inspector de obra y supervisor. Ya sabemos porque la propia ley de contratación su reglamento establece que puede solamente cumplir estas funciones uno de ellos, no los dos. Entonces, simplemente el cuaderno de obra digital en este caso lo que está haciendo es trasladar lo que dice el reglamento de la ley de contrataciones referido a que no puede haber un inspector de obra y un supervisor de obra en forma simultánea en un mismo contrato o en una misma obra. En caso de un contrato de ejecución de obra que requiera supervisión se haya designado y creado el perfil de usuario del inspector de obras según lo previsto en el numeral 176 del reglamento, dicho perfil se mantiene activo hasta que se designe el supervisor de obra. ¿Qué cosa nos dice este artículo del reglamento? Nos dice que una entidad puede designar un inspector de obra a pesar que esta obra por obligación de acuerdo de contrataciones requiere de un supervisor de obra pero la norma establece que podría interinamente designar un inspector cumpliendo con dos condiciones la primera es que el proceso de selección de la supervisión de obra esté convocado y que el monto acumulado de las valorizaciones alcancen como máximo a lo previsto en la ley de presupuesto con lo que se refiere a la obligación de contar con un supervisor de obra que si no mal recuerdo son cuatro millones trescientos mil entonces eso es lo que nos dice ese artículo del reglamento en los casos de ausencia del inspector de obra o supervisor de obra o residente siempre que la entidad haya autorizado a otro profesional eso también lo establece como le decía el reglamento que es de forma excepcional o cuando he cambiado a cualquiera de estos profesionales se cree el perfil del usuario que corresponda y se mantiene activo solo hasta la reincorporación del titular mientras dure la ausencia del titular su usuario debe mantenerse en condición de inactivo entonces el administrador cuando el residente en forma excepcional se ausenta de la obra con autorización de la entidad su usuario se tiene que estar en condición de inactivo y se tiene que activar del profesional que lo va a reemplazar interinamino este procedimiento también ocurre en caso de cambio de profesionales autorizado por la entidad se entiende entonces se desactiva y activa a los usuarios respectivos entendiéndose que la desactivación del profesional que se va del residente o del supervisor inspector es en forma definitiva los inspectores o la supervisión de obra en general que lo ejerce el inspector o supervisor cualquiera de ellos no pueden desempeñarse como tal en más de una obra a la vez salvo en obras convocadas por paquete ya le hemos explicado que esa excepción lo establece el propio reglamento lo mismo aplica para los residentes de obra salvo en obras convocadas por paquete también ¿no es cierto? entonces tendrá que verificar pues el administrador de usuarios estas consideraciones entendemos que en el mismo sistema del cuaderno de obra digital se puede asignar un perfil de usuario de monitor de obra a uno o más funcionarios o servidores de la entidad pudiendo ejercer dicha función en más de una obra a la vez ¿no es cierto? entonces esto quiere decir que no hay límite para poder ejercer para poder crear usuarios de monitoreo de las entidades públicas ¿no? puede estar el director el gerente el subgerente el jefe el administrador de contrato el coordinador de obras quienes tengan funciones de monitoreo básicamente dentro del área de usuario este último ítem es importante ¿no? también en caso de obras que se ejecuten con recursos financieros transferidos por otra entidad se puede asignar el perfil de usuario de monitoreo de obra al funcionario de dicha entidad quien ha dado los recursos a efecto de que pueda rezar el monitoreo y seguimiento quiere decir que si una entidad A hace un convenio con una entidad B y transfiere los recursos a esta entidad B entonces y tiene como función dentro de este convenio el monitoreo entonces se le tiene que crear este usuario a otra entidad o sea al funcionario de la entidad que está financiando en este caso los proyectos ¿no? y esto ocurre mucho ¿no? entre los sectores y los gobiernos regionales y locales ¿no? por ejemplo el gobierno descentralizado transfiere recursos a los gobiernos regionales o a los gobiernos locales el Ministerio de Vivienda hace lo propio ¿cierto? entonces en ese escenario podría los sectores por ejemplo solicitar a los ejecutores que le creen un usuario para estar haciendo el monitoreo de la ejecución de la obra ¿qué vamos a registrar en nuestro cuadro de obra digital? no vamos a registrar otra cosa lo que está previsto en el reglamento de la ley de contrataciones del estado ni más ni menos sin embargo acá la directiva 009 nos ha ha tratado de alguna manera de ordenar los registros y esto sí es importante ¿no? para para poder de alguna manera generar informes gerenciales gerenciales de ejecución o de todo tipo por cada tipo de anotación de cuaderno de obra ¿no? y en general en el cuaderno de obra se van a registrar ocurrencias lo que dice el reglamento órdenes consultas respuestas a las consultas cada registro genera un asiento con numeración correlativa automática se entiende consignando además de la información registrada la fecha hora y datos del usuario que efectúa el referido asiento ¿no? este ítem es muy importante y no he leído en toda la directiva cómo se va a regular este tema por ejemplo cuando el sistema deja de funcionar por alguna falla de electricidad por alguna falla técnica deja de funcionar y como consecuencia de ello por ejemplo tendría que anotar una anotación de inicio causal de una ampliación de plazo en ese caso por ejemplo tengo que anotarle en el día que ocurre el inicio causal ¿no? y si se me cae el sistema no establece acá el procedimiento que se va a seguir ¿no? porque si lo anota el siguiente día el contratista ya perdió el derecho a esa ampliación de plazo por ejemplo ¿cierto? no se ve acá cómo se va a solucionar esos problemas sobre todo los asientos de cuaderno de obra que requiere de plazo que trae como consecuencia un plazo ¿no? entre los perfiles de inspector de obra supervisor y residente son los únicos usuarios que tienen acceso para registrar asientos en el cuaderno de obra digital ya sabemos que eso también lo establece que solamente el residente y el supervisor o el inspector son los únicos profesionales autorizados para registrar ¿qué campus cuenta el cuaderno de obra digital? ¿no? tiene un cuaderno del asiento el número de asiento el tipo de asiento según la clasificación que lo vamos a ver en la siguiente lámina la descripción del asiento opción para juntar archivos fotográficos y otros archivos con información complementaria que sirva para ilustrar de mejor manera la anotación del cuaderno de obra y inclusive la opción para enlazar el asiento con otros asientos relacionados a su registro ¿no es cierto? por ejemplo si yo anotado en el asiento 101 el inicio de la causal de ampliación de plazo puedo seguir anotando que todavía no se resuelve y lo puedo enlazar con el primer asiento ¿no? o el asiento de fin de causal lo puedo enlazar con el asiento de inicio de causal por ejemplo para una ampliación de plazo y así podemos hacerlo para los adicionales para los mayores mercados ¿no? y esta es la clasificación de tipos de asientos que establece este sistema del cuaderno de obra digital ¿no? la apertura del cuaderno de obra en inicio de plazo suspensión de plazo la participación del plantel profesional clave la participación de profesionales adicionales el reglamento establece que en caso haya profesionales que cualquiera el contratista lleve profesionales adicionales al plantel tiene que anotar en el cuaderno de obra el programa de ejecución de obra el calendario de obra valorizado la administración de riesgos órdenes etcétera 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 ¿no? lo que acá por ejemplo han puesto esto es reducciones de obra ¿no? realmente reducciones de obra no está muy tipificado en el capítulo de obras del reglamento sino está tipificado como adicionales ¿no? perdón como deductivos ¿no? deductivos puros o deductivos vinculantes ¿no? y eso sí me imagino que en el futuro va a tener que incluirlo porque es importante por ejemplo los deductivos vinculantes para que el sistema ojalá que en el futuro pueda ya automáticamente por ejemplo calcular la incidencia de los adicionales el mayor costo de la obra de adicionales si es que es necesario si pasa el 15% tenga que ir a la CGR para la autorización por ejemplo ¿no? no no he visto que haya mayores herramientas de gestión del concepto contrato ¿no? sino más allá de ello esperemos que en el futuro OCE pues pueda sorprendernos como nos ha sorprendido ahora con un cuaderno de obra digital que ya no se llame exactamente cuaderno de obra digital sino gestión de obra pública y que el cuaderno de obra digital sea una parte de este sistema que que nos permita realmente gestionar los proyectos en mejor medida ¿no? Bueno ya sabemos quién aportura el cuaderno de obra es el residente y quién lo cierra ya también sabemos que es el supervisor hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta respecto a esta directiva 009 que los asientos registrados permiten la trazabilidad y el seguimiento de los mismos los asientos registrados en el cuaderno de obra digital pueden ser modificados ojo mientras se encuentren en modo borrador o sea quiere decir que yo puedo tener un asiento en modo borrador que una vez registrado o enviado en el sistema adquieren su condición de modo definitivo por lo tanto ya no pueden ser modificados y son visibles para todos los perfiles de usuario entonces el residente el supervisor o inspector pueden ir registrando en borrador pueden ir modificando la redacción o lo que piensan ellos decir ver qué documentos van a anexar etcétera pero una vez que lo envían al sistema esto ya es definitivo y ya este no puede ser modificado y como arriba dice mientras se encuentren en borrador pueden ser modificados el siguiente item lo aclara porque yo puedo decir este asiento de borrador tiene validez legal o no entonces es responsabilidad de los usuarios autorizados registrar adecuado y oportunamente sus asientos debiendo verificar que se haya enviado los asientos que se encuentren en la condición de borrador no tienen ningún efecto legal entonces eso es importante que los residentes de supervisores inspectores sepan o se acostumbren y no dejarlo en borrador porque si un residente por ejemplo continuamos con las ampliaciones de plazo anota en el inicio causal de una ampliación de plazo y no lo envía y lo deja en borrador y se da cuenta al día siguiente es posible que su ampliación de plazo sea denegada por no haber anotado en el día que se inició la causa vemos que OCE ha puesto algunas disposiciones transitorias entendemos que este cuaderno de obra digital en su primera versión todavía no tiene todas las bondades que OCE quisiera darnos y es por eso que dice que la firma electrónica mediante un comunicado OCE nos va a poner en conocimiento la oportunidad en que se implementen las siguientes funcionalidades o sea esto actualmente todavía no está en el futuro esperemos que esté la firma electrónica de los usuarios que registran los asientos entonces se entiende que ahora todavía lo van a registrar digamos usando una clave usando un sistema ¿no? en el futuro va a registrar la ubicación de donde se registran los asientos la geolocalización que debe estar amarrado al tema de la firma digital ¿no? o sea quiere decir que en el futuro este sistema va a ubicar a los profesionales donde se ubican los profesionales que están haciendo la notación ¿no? que se entiende que tendrían que estar en obra el registro de la ubicación y georeferenciación de la obra la visualización de la información del estado de avance físico y ejecución financiera de la obra integración con el módulo de ejecución contractual del SEACE integración con el aplicativo informativo del Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas el buscador y vista pública de cuaderno de obras digitales mire o sea también va a estar para que pueda ser visto por cualquier persona y otras funcionalidades que implementen OCE entonces vemos que OCE es ambicioso en su proyecto en esta primera etapa esperemos acostumbrarnos y seguir implementando estas medidas que nos lleve vuelvo a repetir no a un cuaderno de obra digital que no tiene mucho sentido sino a la gestión de una obra en forma digital y que esto lo vinculemos pues con ejecución de obra por ejemplo usando el BIM usando ya esa tecnología moderna que nos permita ahorrar recursos ahorrar plazos y esto va a redundar obviamente en beneficio de las entidades y principalmente obviamente de los usuarios que somos todos los probanos de las obras públicas adicionalmente tiene algunas disposiciones finales que la obligación de usar el cuaderno de obra digital aplica al contrato de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras convocadas a partir de la entrada de vigencia de la presente directiva parece que el día dijo otra fecha pero en realidad lo que dice la directiva es que entre en vigencia 10 días lo que dice perdón la resolución 100 es que esta directiva entre en vigencia después de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación si se ha publicado el primero bueno se contarán 10 días hábiles y ese será el día que entre en vigencia esta directiva en los contratos de obra derivados de procedimientos de selección para la ejecución de obras convocados con anterioridad a la vigencia de la presente directiva las partes pueden acordar el uso de este cuaderno siempre que no se haya abierto un cuaderno de obra físico lo que quiere decir que en proceso de selección que se hayan convocado antes de que emitan esta resolución 100 y que todavía no hayan dado inicio a la ejecución de la obra o sea en otras palabras no hayan realizado la entrega de terreno que es el momento en que se habla del cuaderno de obra podrían acordar las partes la utilización del cuaderno de obra entiéndase las partes entre la entidad y el contratista excepcionalmente lo que les decía una entidad de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección puede solicitar autorización mediante un anexo 1 usar un cuaderno de obra físico cuando en el lugar geográfico donde se ejecuta la obra no hay acceso justamente a internet o sea lógicamente que ese es un tema que se podría conversar porque sería importante que todas las obras realmente tengan un cuaderno de obra digital para poder uniformizar y poder sacar lecciones de la ejecución de nuestras obras públicas en general ahora hay internet satelital pero para ello obviamente en los gastos generales tendrá que estar considerados los recursos para poder instalar el internet satelital con la cual estaría resuelto el problema para dicho efecto debe presentar la respectiva solicitud por cada contrato de obra a través del formato previsto en la anexo número 1 de activa la dirección del CEASE se debe pronunciar en un plazo máximo de 5 días en el caso que se ha autorizado el uso de cuaderno de obra físico la entidad debe registrar ya hemos dicho estas imágenes a través del inspector o supervisor ya hemos dicho que tendría que registrar y tiene un plazo de 10 días hábiles del mes siguiente para poder hacer dicho registro las entidades que cuenten con una plataforma digital con las características y condiciones del cuaderno de obra previstas en la normativa de contrataciones desarrollada con anterioridad que es el PODI del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento previo a su uso deben gestionar ante la OCE la integración con el módulo de contratación del CEASE y la tramitación del cuaderno de obra digital administrado por el CEASE de la información que se registra en su plataforma digital utilizando los mecanismos que para tal efecto proporciona el OCE a través de la oficina de tecnología de la información entonces importante que el OCE y el Ministerio de Economía y Finanzas a través de los órganos competentes efectúan las acciones necesarias para la vinculación e integración de la información del cuaderno de obra digital a los aplicativos informáticos que existe de InviertePeru ¿cierto? Como comentario final lo que les puedo decir es que en esta directiva lo más preocupante que yo he podido identificar en todo caso es ¿qué vamos a hacer si es que el sistema deja de funcionar por un tiempo determinado por fallas mecánicas por fallas técnicas perdón o si es que el internet deja de funcionar por cierto tiempo también en las localidades donde están las obras ¿no? por ejemplo en la pandemia en Chiclayo por ejemplo resulta que se quemó la antena principal de uno de los proveedores principales de internet en la ciudad y como consecuencia dejó de funcionar dos días el internet ¿no? entonces en esos casos ¿qué vamos a hacer? es por lo cual se requiere que OCE debe implementar un mecanismo que podemos de alguna manera indicarles cuál podría ser estos mecanismos ¿no? sin embargo para que ello ocurra tiene que estar previsto en la directiva y también en el sistema ¿no es cierto? o sea el sistema tiene por ejemplo mecanismos para verificar que en el lugar donde se encuentra la obra los proveedores de internet tiene manera de verificar si el sistema si el internet dejó de funcionar tiene manera de verificar ello si el internet está muy lento qué ancho de banda requiere como mínimo etcétera 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 porque en función de eso las entidades podrán solicitar o no la utilización del cuaderno de obra físico bien este es a grande rasgo todo lo que yo les puedo comentar sobre estos lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital y es un buen paso que ha dado OCE para poder entrar a esta era digital pero vuelvo a insistir que lo que esperamos los usuarios que de alguna manera desde el sector del estado o desde el sector privado esperamos es que realmente se haga la gestión de la ejecución de una obra pública enteramente digital en la cual la entidad por ejemplo cuando se anota un adicional de obra se ve ya por notificado y no esperar los cinco días o los tres días que tiene el supervisor para poder comunicarle en forma física cuando hay una ampliación de plazo cuando hay un mayor metrado cuando hay problemas en la obra la entidad pueda tener las alertas correspondientes no por lo que significa el cuaderno de obra sino por la gestión propia del proyecto con la cual se resolvería en gran medida los problemas que tiene actualmente la ejecución de las obras por los plazos que supone por ejemplo la Contraloría General de la República tiene que tener plazos excesivos para resolver en primera y segunda distancia las autorizaciones para la ejecución de adicionales de mayor del 15% ahora el cuaderno de obra también va a estar en forma digital entonces toda esta gestión debe ser en forma automática de tal manera de que esos plazos que tiene la Contraloría por ejemplo que tiene 15 días hábiles se suspende cuando requiere mayor información o cuando se apela tiene 45 días etcétera entonces todos esos plazos deberían verse disminuidos y traería como consecuencia que la obra se ejecute en el menor tiempo posible eso es lo que como comentario final que les puedo dar ahora del cuaderno de obra digital estamos en un buen camino esperemos que esto se siga implementado muchas gracias muy bien Marco felicitaciones clarísima tu exposición antes de pasar a las preguntas quisiera comentar un punto que has mencionado en el sentido pues que como es como lo dice reglamento solo pueden anotar en el cuaderno de obra digital el supervisor y el ingeniero residente ¿no? y como muy bien anotaste se va a presentar el caso en que en algún momento el supervisor no va a estar en obra y tampoco el residente sobre todo en obras que tienen largos meses y años de ejecución ¿no? por ejemplo si hay una obra que dura tres años si bien el reglamento dice que el residente y el supervisor deben estar permanentemente en la obra obviamente por leyes laborales ellos van a tener aparte de su mes de vacaciones por año también van a tener sus salidas cada cierto tiempo ¿no? cada 45 días cada 60 días dependiendo de los tratos laborales entonces cuando se hacía en físico obviamente que estando en su periodo de descanso el residente o el supervisor siempre no había oficialmente alguien que lo reemplace ¿cierto? porque era un un corto un plazo muy corto y generalmente luego al regresar en una acción de buena fe se ponen de acuerdo el residente y el supervisor para luego ponerse el día obviamente esto va a ser difícil que ahora se haga por el cuaderno de obra digital entonces faltaría una normativa también o en todo caso las entidades en las bases deberían establecer que ante la ausencia del supervisor o el residente por los temas de las leyes laborales debería haber un encargado ¿cierto? que también debe estar habilitado para hacer estas anotaciones entonces este es una un tema pendiente que o bien lo regula el OSE con una directiva o bien las entidades lo pueden establecer en los en las bases o en el contrato muy bien luego hay varias preguntas Marco hay muchas preguntas que se han estado haciendo paulatinamente y luego ya tú lo has respondido a lo largo de la exposición pero sin embargo vamos a tomar algunas para de todas maneras reiterar y para los que puedan haber ingresado tarde también puedan este comprender mejor pero antes de eso quisiera yo responder este Marco si me permites una que se relaciona con el tema de la habilidad profesional uno de los colegas manifiesta que qué pasa si uno de los profesionales en la fecha que anotó en el cuaderno de obra no se encuentra habilitado por no haber pagado sus cuotas se debe declarar nulo la anotación tanto en el cuaderno de obra digital como en el cuaderno de obra físico el hecho que un ingeniero no pague sus cuotas no significa que esté inhabilitado ¿de acuerdo? una cosa es estar inhabilitado y otra cosa es que esté debiendo deudas entonces no hay que confundir el solo hecho que algún ingeniero deba algunas cuotas en el colegio de ingeniero no significa que no esté habilitado para escribir en el cuaderno de obra ¿no? esto no lo inhabilita para el ejercicio profesional recuerden ustedes que las cuotas del colegio de ingeniero inclusive se pueden regularizar posteriormente entonces a la pregunta del colega no hay ningún efecto en el hecho que un ingeniero que esté como residente o que esté como supervisor ¿no? pero antes de eso para que lo acepten como residente o como supervisor se ha tenido que comprobar que están habilitados ¿de acuerdo? y si luego cuando empieza la obra hay alguna deuda eso no es causal que el ingeniero esté inhabilitado es un tema que simplemente se regulariza muy bien hay varias consultas Marco relacionado con cómo hacer la firma ahora en el cuaderno de obra digital a ver si podrías aclarar Marco sí muy bien ahora en el cuaderno de obra digital es un sistema inicialmente se va a crear un usuario del inspector supervisor presidente y va a tener pues un un password y en función de ello va a ingresar y lo va a registrar su anotación sin firma más que con el sistema pero vemos que en la directiva que en el futuro o se nos en sus clases finales o complementarias nos indica que se va a implementar la firma digital la firma digital ya sabemos que uno puede tramitar su firma digital ante la ONP la entidad encargada la RENIR encargada de este sistema y con él puede estar habilitado legalmente para que pueda suscribir el poder audio digital inicialmente se va a hacer a través de un password que le va a habilitar la entidad cuando lo registre como usuario perfecto Marco también hay algunas consultas relacionadas con que que pasa si el sistema se cae tú ya lo manifestaste pero precisamente se da por ejemplo el inicio de una causal de ampliación de plazos reglamento dice que uno debe anotar el inicio de la causal pero podría irse durante tres días la línea de internet y resulta que no puede anotar el inicio y lo va a anotar después de tres días tú sabes que eso ya tiene un efecto de improcedencia pero ahora todos tenemos que utilizar nuestros criterios si se cae realmente el sistema entonces hay mecanismos podríamos llevar a un notario un juez de paz que constate que en toda la zona se cayó de tal forma que cuando retorne la línea poder anotar y hacer mención y se acredita que no se pudo anotar por ejemplo el inicio de la causal de la ampliación de plazo por ese hecho ¿qué comentarios puedes hacer Marco al respecto? al no tener por ejemplo el internet yo preferiría para evitar este tipo de procedimientos o este tipo de trámites por parte del contratista o supervisor que efectivamente no pudo anotar en el cuaderno de obra digital es que el propio sistema debe identificar y ser capaz de de saber si es que en el lugar donde que lo va a tener que ir referenciado en el futuro saber si hubo o no hubo internet para que no se mal interprete porque tú sabes que efectivamente llevan al juez de paz o al notario y verifican pero es posible que las entidades públicas te nieguen la ampliación de plazo por no haber cumplido con el procedimiento de anotar realmente en el día ¿no? porque el cuaderno de obra digital es como el cuaderno de obra físico ¿no? entonces efectivamente al no haber anotado en el gobierno de obra porque así lo dice el reglamento en el día te va a salir una controversia innecesaria ¿no? ¿por qué? porque el sistema no ha previsto esta variable entonces yo creo que está en el momento de que OCE pueda de alguna manera incluir en el sistema la manera de verificar si es que en el lugar georreferenciado que va a ser en el futuro todavía hay o no hay internet ¿no? con la cual el sistema le debería permitir regularizar con las fechas previstas para estar en el marco del reglamento ¿no? porque yo concuerdo contigo que ese es un tema que debería verificarse así ¿no? con autoridades externas cuando no existe el sistema pero también te lo digo de acuerdo a mi experiencia que las entidades públicas no lo van a tomar como un instrumento como un documento válido porque ellos te van a decir que efectivamente no los han notado en el día que ocurrió el inicio de la cosa claro obviamente se van a presentar pues nuevas situaciones ¿no? porque es probable que la entidad pública comprenda y dé el pase a esa ampliación pero de repente pasados ciertos meses vienen los géneros de la Contraloría y dicen que no ¿no? entonces empiezan a buscar culpables yo pienso que ante este nuevo este hecho tiene que ver por actividad de parte de todos ¿no? o sea ya debemos erradicar la cultura de la desconfianza ¿no? la pandemia nos va a obligar a una serie de cosas y entre esas digamos tratar de erradicar esta cultura ¿no? de desconfiar de todo entonces es un hecho real que si se va la señal y no se va a poder anotar tiene que anotarse pues en el primer día que nuevamente se habilite obviamente el OCE en su misma directiva 009 está estableciendo que más adelante todavía va a implementar el sistema de georreferenciación y geolocalización ¿no? más adelante ¿cuándo más adelante? recuerden que el cuaderno de obra digital va a ser obligatorio para los contratos que se deriven de los procesos de selección a partir del 13 ¿cierto? del 13 de este mes así es entonces hasta que se lleve el cabo el proceso de licitación la buena pro y la primer contrato de repente un inicio un primer inicio de obra con este la obligatoriedad se daría pues de repente de aquí a unos 60 o 90 días ¿no? dependiendo de todo el proceso de selección entonces hasta eso ya debería estar habilitado el tema de la georreferenciación y la geolocalización que no se lo está dejando pendiente ¿no? para evitar este tema ¿no? pero lo importante es que van a presentarse una serie de situaciones nuevas ¿no? que repito ya depende de la proactividad de todos de residente el supervisor los funcionarios y sobre todo de la contraloría ¿no? y en ese sentido hay más preguntas Elía pero para aclarar un temita nada más pero también la misma directiva dice que hay un proceso de selección que ya inclusive se ha podido haber adjudicado pero todavía no se ha dado inicio no se ha hecho la entrega de terreno establece la directiva que las partes podrían acordar la utilización del cuaderno de obra digital con la cual inclusive la aplicación de este cuaderno de obra digital podía ser de forma inmediata ¿no? no sé cómo ha medido este tema porque yo realmente el sistema está bien probado y yo diría que como hizo el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento en su famoso PODY que inicialmente prefirió hacer con un número reducido de sobras ¿no? con todas sobras con el propósito de ver cómo funciona realmente claro es correcto Marco efectivamente la directiva establece esa posibilidad ¿no? de que en las buenas proyas adjudicadas y en los contratos firmados inclusive que todavía no den inicio de obra pueden ambas partes acordar el uso del coronavirus digital entonces con mucha más razón ¿no? mientras el OCE emite sus disposiciones complementarias a las que estarían pendientes ya viene ya la buena fe de todos los actores muy bien hay algunas preguntas que se hacían también cuando hablamos de los cuadernos de obra en físico ¿no? por ejemplo el ingeniero Gilbert Pizarro pregunta si las anotaciones son diarias obligatoriamente o solamente las situaciones relevantes bueno ahora quisiéramos que respondas eso Marco en las anotaciones de cuaderno de obra las normas el reglamento de contrataciones no establece la periodicidad en principio podemos anotar las ocurrencias que establecen en el momento que sean necesarias y en el marco estricto de la ley de contrataciones de reglamento no establece la periodicidad diaria ¿no? o sea es una mala costumbre que hemos que hemos tenido nosotros a lo largo de todos los tiempos de escribir inclusive cualquier cosa en el cuaderno de obra con el propósito de que haya una anotación diaria ¿no? entonces inclusive veo cuadernos de obra que están anotaciones de lunes a sábado ¿no? porque domingo no anotan porque no se trabajan y cosas que domingo podrían anotar en el cuaderno de obra tranquilamente feriados pueden anotar en el cuaderno de obra navidad pueden anotar en el cuaderno de obra tranquilamente porque justamente el plazo de ejecución de una obra es en días calendarios ¿no? no hay no hay no hay temas de de curiosidad pero lo puedes hacer en cualquier momento claro siempre que sea relevante pues ¿no? porque claro esto ocurría estas consultas bien datan desde la época de los cuadernos de obra físicos ¿no? porque el reglamento no establece efectivamente una periodicidad no necesariamente tenemos que anotar todos los días ¿no? pero si todos sabemos que o bien algunos administradores de contratos o bien algún auditorio de la contraloría tomaban el hecho que no haya una anotación en un día o en algunos días para decir ah ese día no estuvo el supervisor ese día no estuvo el residente ¿no? y por qué no le aplicaron multa ¿no? entonces es un tema que también ya hay que empezar a a erradicar ¿no? o sea establecer situaciones que no están contempladas en el reglamento muy bien también si bien ya lo has manifestado repito en tu conferencia es probable que algunos colegas hayan entrado tarde y aquí un colega manifiesta efectivamente solamente el supervisor y el residente pueden anotar pero hay varios que pueden visualizar ¿podrías otra vez indicarnos quiénes pueden visualizar? esta herramienta sí me parece importante que aparte por eso decía que hay usuarios activos que es el residente el supervisor y el inspector ¿no? que son los que realmente anotan y también tienen acceso al historial de las anotaciones de cuaderno de obra pero también hay otros usuarios que si bien es cierto no anotan en el cuaderno de obra pero tienen acceso a la visualización ¿no? como es el caso por ejemplo de los monitores de obra y en el caso de los monitores establece que en una entidad puede haber más de uno ¿no? o sea puede haber la cantidad de funcionarios o profesionales necesarios y que están ligados al monitoreo de obra que yo decía que puede ser o en general debería ser la área usuaria o las áreas de monitoreo también y las áreas de monitoreo propias de las entidades pero asimismo también van a tener acceso por ejemplo a la Contraloría General de la República y decía que eso es importante para que implementen con mayor énfasis los controles concurrentes ¿no? porque los controles concurrentes lo hacen en el momento de la ejecución de la obra y no esperar que la obra esté terminada para poder corregir si es que sería necesario corregir las OSI también de las entidades también van a tener acceso el Ministerio de Economía y Finanzas el OSE todos los órganos de fiscalización del Estado en general van a tener acceso al cuaderno de obra y también en el futuro en la parte complementaria de esta directiva indica que también va a tener acceso cualquier ciudadano de nuestro país Muy bien Marco bien en la misma línea dentro de lo que establece la directiva de los campos que va a tener el coronavirus digital hay un campo de fotografía ¿no? Entonces el colega Cristian Roque manifiesta si es que se van a subir fotografías diarias Bueno eso es lo mismo que el que las anotaciones ¿no? o sea porque las fotografías no se registran como fotografías sino como un complemento a lo que es la anotación del cuaderno de obra o sea no hay registro de fotografías como fotografías ¿no? esperemos que en el futuro ya que como el criterio se podría hacer un histórico de fotografías que no estén relacionadas con el cuaderno de obra digital ¿no? porque sabemos que el cuaderno de obra tiene carácter contractual ¿no? entonces no puedo ir yo colgando fotografías que no tengan relación con mi anotación del cuaderno de obra ¿no? porque sería bueno si es que ya pensamos en una gestión de la obra pública en la construcción y no solamente ceñirnos a lo que es la normativa del cuaderno de obra digital efectivamente solamente la fotografía que demuestren alguna evidencia de alguna anotación correcto muy bien bien también a ver hay una pregunta digamos el colega Héctor Pérez manifiesta según lo que manifiesta entonces se va a llevar un cuaderno de obra digital y otro físico me parece que eso no corresponde pero podría comentarlo sí a ver de repente de repente se entendió mal o sea hay un cuaderno de obra digital y la directiva dice que excepcionalmente se podrá llevar un cuaderno de obra físico en caso haya problemas tecnológicos básicamente con el internet ¿no? en cuyo caso se tendrá que utilizar el anexo 1 de la directiva para poder solicitar y la entidad perdón y OCE por intermedio del SEACE va a autorizar en 5 días hábiles ¿cierto? y decíamos que no es que este cuaderno de obra físico quede ahí sino que es responsabilidad del supervisor o inspector escanear el cuaderno o fotografiar y poder registrarlo en el cuaderno de obra digital entonces un cuaderno de obra físico va a tener un cuaderno de obra digital pero solamente trasladando el escaneado de las anotaciones del cuaderno de obra y veíamos que ahí hay un plazo y todo para poder hacerlo no es que vaya a haber dos cuadernos de obra porque se puede mal interpretar ¿no? entonces porque el cuaderno de obra es único lo que está haciendo ahí es solamente trasladar el cuaderno de obra físico a este sistema de cuaderno de obra digital pero obviamente entiendo yo que para efectos del contrato para efectos de la gestión propia del contrato con lo que respecta a las anotaciones del cuaderno de obra lo presente el cuaderno de obra digital escaneado o lo baje del sistema digital va a ser exactamente el mismo Muy bien a ver también para absorber la duda del colega Luis Tarazona manifiesta se debería habilitar una opción de ampliación de plazo se debería habilitar una opción de deductivo pero en realidad no es que se tenga que habilitar la opción ya es forma parte de la anotación en el cuaderno de obra ¿cierto? Así es o sea las anotaciones tienen digamos las mismas características que el cuaderno de obra físico eso es lo que debemos entender y tiene la misma función ¿no? entonces lo que yo entiendo al colega realmente es que no nos sirve mucho realmente un cuaderno de obra digital cuando no nos dan mayores instrumentos de gestión del contrato ¿no? entonces ya sabemos que cuando hay una anotación de cuaderno de obra de una ampliación etcétera se termina tenemos 15 días para presentar nuestra solicitud de ampliación la solicitud tiene un plazo y esta le presenta la entidad la entidad también tiene un plazo entonces si el sistema permitiría ¿no es cierto? no solamente el registro de la anotación de una adicional o de una ampliación de plazo sino también permitiría registrar nuestra solicitud y el supervisor también su informe y la entidad hacer lo propio nos ahorraríamos muchísimo tiempo ¿no? cosa que todavía no lo veo en este cuaderno de obra digital Perfecto también tenemos un comentario del colega Oscar Chávez Velarejo es el presidente de capítulos civiles de Chimbote y él nos manifiesta que en la experiencia mexicana la falta de cobertura de internet fue durante muchos años el principal escollo para el uso de este cuaderno de obra digital efectivamente eso va a ser un escollo a vencer por eso viene la invocación de que todos tenemos que ser proactivos algún comentario adicional Marco Sí la experiencia mexicana efectivamente al igual que la norma peruana también preveía excepcionalmente el uso del cuaderno de obra físico bueno ya lo llaman bitácora ¿no? era la bitácora digital y la bitácora física sin embargo este sistema ya se implementó en los años inclusive en los últimos años de los años 90 comenzó a utilizarse ya este cuaderno de obra digital ¿no? entonces esta bitácora digital que es el equivalente a nosotros al cuaderno de obra entonces sí efectivamente esperemos que el país siga desarrollando internet y en el futuro pues como está previsto en el proyecto tenga todo el Perú esté conectado y tengamos un país digital ¿no? efectivamente ¿no? y como decíamos el tema es nuevo y va a darse una serie de nuevas situaciones y es por eso que nuestro colega Renzo Mendoza dice ¿cómo se busca cómo evitar la suplantación de identidad para notar en el corno de obra? ¿no? hay que ser bastante diligente con el uso de las claves de los usuarios ¿cierto? claro no olvidemos que las claves son personal o sea el residente es su clave personal porque si él la comparte y escribe cualquier cosa al profesional a quien le compartió él es el responsable ¿no? entonces hay responsabilidad civil penal ¿no? que puede traer como consecuencia una anotación de cuaderno de obra entonces ahí la diligencia pura yo no creo la verdad que no creo que un residente o un supervisor comparta su clave porque le puede traer consecuencias funestas en el futuro ¿no? claro hay que tomarlo como que cuidas como oro tu clave de tu cuenta bancaria ¿cierto? sí eso en el futuro se va a solucionar cuando haya cuando se use o se utilice la firma digital ¿no? que o se puede utilizar el código del ministerio de bien de construcción y saneamiento tiene ya la utilización de la firma de obra digital entonces podría compartir tecnología y experiencias con el ministerio de viento y en el corto plazo podrían ya implementar la firma digital de los profesionales con el propósito de evitar el tema de la suplantación o del préstamo de las claves para que se escriba en el cuaderno de obra efectivamente así mismo el colega Renzo Mendoza él también sugiere que debería añadirse como contraseña la huella digital ¿no? entonces hay muchas cosas pendientes es importante para la huella digital para que te reconozca por ejemplo si estás en una PC tendría que tener una pantalla touch ¿no? que te permita reconocer son ideas importantes que efectivamente en el futuro esperemos simplemente ¿no? efectivamente sí también para comentar lo que manifiesta el colega Luis Tarazona él dice se debería habilitar una opción para enlaces de visitas gubernamentales una fila en petición municipal claro colega Tarazona es importante lo que manifiesta pero en realidad en el cuaderno de obra solamente se deben anotar situaciones relacionadas con la obra con el proceso conductivo con la ejecución contractual ¿no? el tema de la visita gubernamental es dejar constancia de la zunafil la inspección municipal pueden ser pues ya con documentos rutinarios ¿cierto? no sobrecargar demasiado el si no hay un sistema de situación contractual y que esté en el marco del reglamento con respecto al cuaderno de obra si es una las visitas gubernamentales son visitas protocolares ¿no? que no tienen mucho que ver con el tema de la ejecución si el tema de la zunafil si el tema de otras entidades que visitan medio ambiente etcétera tienen una una competencia contractual podrían registrarla como ocurrencia pero es en el marco de la ley de contrataciones y su reglamento no es que vamos a inventar acá nuevas anotaciones de cuaderno de obra que estén fuera del marco de la ley porque si no tendríamos que modificar primero el reglamento y la ley exactamente el colega jesús de estrés manifiesta si el cuaderno de obra digital va a estar habilitada las 24 horas ¿no? o si hay un determinado horario ¿algún comentario marco? si bien cierto en esta directiva no lo dice pero cuando OCE ya nos 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 contó de alguna manera mediante su twitter que ya estaba iniciando la construcción de ahora hecha realidad del cuaderno de obra digital indicaba que el cuaderno de obra iba a estar todos los días durante las 24 horas habilitado y eso es como tiene que ser ¿no es cierto? porque no hay hora que te diga la ley de cotación del reglamento que tú puedes anotar lo que dices día ¿no? y el día tiene 24 horas como consecuencia si el residente no tiene sueño y son las 3 de la mañana y se le ocurre anotar podrá anotar sin ningún cambio claro pero hay que tomar en cuenta también que en nuestro país no necesariamente hay energía eléctrica en muchas ciudades las 24 horas del día ¿no? en todo caso a cargar bien ahí su laptop ¿no? para que digamos sobre todo cuando haya situaciones importantes por eso es importante comentar que esto nos va a llevar a una serie de nuevas experiencias hay que estar alertas y tenemos que ir enriqueciendo realmente es importante lo que dices porque por ejemplo ocurre una emergencia ¿no? que está prevista en el reglamento ¿no? o sea hay pues un huaico que pone en peligro ¿no? esas son herramientas que son muy importantes para poder enlazar con otras instituciones o sea ya pensemos en cosas más grandes y no limitarnos al cuaderno de obra lamentablemente ahora estamos digamos encasillados ahora en el tema de cuaderno de obra digital esperemos que OCE nos siga sorprendiendo y bueno y lleguemos pues a cosas inimaginables ¿no? efectivamente el colega Walter Zárate está preguntando por las obras de admisión directa la directiva establece todavía el cuaderno de obra digital para obras por contrato ¿no? por admisión directa ya será para más adelante así como también en otro tipo de digamos ejecución contractual de las obras del Estado como son las obras por impuesto ¿cierto Marco? claro o sea yo creo que ya que se tiene la aplicación podría utilizarse ¿no? porque en buena cuenta acá podemos sistematizar a través del cuaderno de obra algunas experiencias importantes que nos permitan mejorar en el sistema en el futuro ¿no? y en realidad concuerdo contigo que deberían estar todos los tipos de 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 obras ¿te acuerdas a su tipo de financiamiento o lo que fuera? porque nos va a permitir pues sacar enseñanzas ¿no? entonces si ya tenemos un sistema construido sería bueno que el sistema sea aplicado para cualquier tipo de no solamente para la ley de contratación del Estado de su ordenamiento ¿no? claro empezamos con las obras en el marco perdón que te corte que otras otras entidades podrían utilizarlo ¿no? que tengan que tengan esa obligación como es el caso reconstrucción con cambios que reconstrucción con cambios no se regula por la ley de contratación de ese reglamento pero si tiene dentro de su normativa el uso del cuaderno de obra digital dado que no lo ha desarrollado el cuaderno de obra digital podría utilizar por ejemplo el OSE ¿no? efectivamente o es más va a tener que adecuarse más bien ahora a este cuaderno digital ya manejado por el por el OSE ¿cierto? eh muy bien este luego dentro también del marco de estas nuevas situaciones que se van a presentar ¿no? el colega Héctor Paz manifiesta ¿no? el reglamento dice que el cuaderno de obra debe estar en la obra ¿no? pero podría ser que en la ciudad en que estemos en algún momento no haya internet y el colega Héctor Paz dice ¿qué pasa si me voy a la ciudad vecina? ¿no? una ciudad que quede por ejemplo a dos horas y donde hay internet hago mis anotaciones entonces es obviamente es lógico la preocupación y lo que está añadiendo el colega y en este sentido como repito tenemos que ser abiertos tenemos que utilizar la proactividad bastante porque algún auditor podría decir oye has anotado en una ciudad que queda dos horas ¿no? y no has estado en la obra pero no has estado porque no hubo no hubo internet no vale el asiento te puede decir inclusive llegando al extremo claro por eso tenemos que ser bastante amplios si queremos que este sistema tenga éxito de hecho que lo va a tener pero en los primeros meses se van a dar una serie de circunstancias que tenemos que tratar todos de utilizar el principio de confianza ¿no? ¿cierto? que es lo que ya se tenemos que implementar en todos nuestros procesos entonces vaya a ser que se cree pues un problema por eso yo me atrevo a decirles que realmente la masificación ahora de este cuaderno de obra digital debería inicialmente debería iniciarse con un piloto que permita ver cómo realmente funciona y no meternos porque esto podría traer bastantes problemas contractuales controversias inimaginables ¿no? por este cuaderno de obra si es que no tenemos lo que tú decías la mente abierta y ver lo que realmente existe en nuestro país con respecto a tecnología ¿no? porque si no vamos a estar vamos a estar la cura no va a ser ¿no? entonces vamos a tener dificultades posiblemente entonces en lugar de traernos beneficios hay perjuicios ¿no? claro claro para esto va a ayudar bastante la junta de resolución de disputas que ahora ya es obligatoria ¿cierto? este el supuesto que por este tipo de situaciones se den alguna controversia pues ahí va a estar justo la la JRD acompañando con su labor este preventiva ¿no? así es así es muy bien muy bien Marco este felicito hay también muchos este comentarios muchas preguntas ya relacionadas con todo lo que hemos estado comentando obviamente esta es una primera conferencia esperemos las primeras experiencias y ya luego de aquí a 90 días 120 días de repente vamos a tener nuevas situaciones y te vamos a estar convocando para futuras conferencias ya acerca de las primeras experiencias de de obra digital ¿no? entonces por el momento hay que estar atentos todos por actividad digamos consolidar el principio de confianza entre todos que es lo que nos va a permitir a tener bastante éxito en nuestras obras muy bien Marco muchísimas gracias ahora que ya el colegio está funcionando vamos a ya otra vez tener los diplomas para los expositores ¿no? estamos debiendo diplomas a todos los expositores que nos estuvieron apoyando durante la época de la cuarentena fueron más de 140 entre conferencias y talleres nos estamos poniendo al día y también tenemos pendiente muchos diplomas de agradecimiento de reconocimiento a tu a tu labor y también repito a los colegas que deseen los certificados de participación a muchos que ya se han inscrito a lo largo de este de esta conferencia pero pueden hacerlo también pueden hacerlo también al correo del del capítulo entonces vamos y a todos los colegas en general vamos a tener siempre las conferencias semanales sobre temas de de actualidad también justamente con el ingeniero Marco Cruzado a partir del día lunes tenemos un curso de 15 horas de lunes a viernes relacionado con casuística en la ejecución contractual de obras públicas hay bastante interés hay ya muchos inscritos así es que los que quieran sumarse a esta conferencia que es sobre casuística ya no esto lo que es la el capítulo de obra la ley de contrataciones pero enfatizando la casuística ya las experiencias ya que se han dado en en muchas obras casuísticas reales que les pueda servir de criterio interpretativo para algunas situaciones que puedan tener de aquí en adelante en las obras esto es del 10 al día 15 y también del 17 al 22 tenemos el curso de costos presupuestos y valorizaciones estén pendientes revisen siempre la página web el facebook del capítulo que ahí tenemos una serie de actividades y también además de los proyectos de ley que hemos estado presentando en la época de cuarentena para la reactivación de las obras públicas estamos preparando también otros proyectos de tal forma que se dinamice aún más el el sector construcción bien marco muchas gracias tus palabras finales bien agradeciendo nuevamente al colegio de ingenieros a nuestro capítulo de ingeniería civil muy gustoso de estar siempre con ustedes conversando sobre estos temas tan importantes de gestión de obras públicas esperemos que cada vez que cada vez se simplifique toda esta normativa y nos dediquemos a construir y no justamente estar hablando de normativa que realmente no lo hace mucho bien a la a la ejecución de nuestras obras entonces te agradezco y estoy siempre a su servicio para cualquier otro tema de interés muy bien muchas gracias marco y muchas gracias colegas ya será hasta una siguiente oportunidad gracias hasta pronto